Pues nos encontramos en el Centro de Biotecnología de Hongos Comestibles Alternativos y Medicinales del Colegio de Puedes de Graduados acá en Puebla, donde acabamos de inaugurar este importante centro y hay una verdadera proyección y sobre todo una aplicación muy importante para el uso de los hongos en esos tres diferentes objetivos. La verdad es que quedo muy gratamente impresionado de este esfuerzo donde conjuntamente el CONACYT, la Secretaría de Agricultura y el propio colegio logramos crear esta infraestructura donde lo más importante claramente son los científicos, los investigadores. Hicimos un recorrido rápidamente por las instalaciones, pudimos constatar la calidad científica, la calidad de la investigación, pero sobre todo el uso que se le está dando y la proyección que tiene toda esta agroindustria. De modo que vamos a hacer algunos proyectos con el colegio porque nos interesa mezclar los beneficios de los hongos con, por ejemplo, la fertilización en el campo, la degradación de la materia orgánica, en fin, una serie de beneficios de aplicación práctica que estamos ya explorando y que vamos a aplicar próximamente. Me da mucho gusto y a través de este video quiero felicitar al colegio de los graduados, particularmente las instalaciones de este laboratorio en Puebla. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!